Gracias. 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 Yo, Patarek. 충 laonen. Utmeyéndole. Chimpa. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Plato Rey! Gracias. 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 Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡ eldos! ¡Gracias! ¡Está bien laälja! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¡Bien! ¡Están volando a luz! ¡Bien! 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 ¡Suena más allá! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 Ah, ah, ah. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Chau! ¡Bien! ¡Ah! 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 ¡Dó, qué divertido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Los es no iba a haber coman! ¡Gracias por ver el video! 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 Ah, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Aba, подожди! ¡Да кого-нибудь на колени посадим! ¡Mura! ¡Камеру не забудь! ¡Felicidades! ¡ Dieu! ¡Mmm! ¡No, sá lore parís, muy bien! Aceite, muy bien, a un oído. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!